Música Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Toma un recosar morocas, cuando la vengan a ver Cuando la vengan a ver, cuando la vengan a ver Cuando la vengan a ver, cuando la vengan a ver Cuando la vengan a ver, cuando la vengan a ver Cuando la vengan a ver, cuando la vengan a ver Música Música Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Toma un recosar morocas, cuando la vengan a ver Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Toma un recosar morocas, cuando la vengan a ver Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Toma un recosar morocas, cuando la vengan a ver Música 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 Cuando la venjame intent... Vamos a bailar la burka La burka del Panamá La mut crashed it and then roja Cuando la venjame intent... Vamos a bailar la burka Cuando la venjame intent... Como un reto cantorota, cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Como un reto cantorota, cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá